¡Feliz Día de Independencia para todo el pueblo de Venezuela! 5 de julio, 210 años de declaratoria de nuestro país como libre y soberano. Nos trasladamos de inmediato al Panteón Nacional. ¿Dónde llega el audio? Para yo poder visualizar lo que está pasando y poder ir diciendo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Es lo que ocurre hasta ahora en el Panteón Nacional Isada de la Bandera. Se cumplen 210 años de nuestra independencia. Un 5 de julio de 1811, Simón Bolívar y un grupo de patriotas firmaron el acta que consideraba Venezuela una patria libre, soberana e independiente. Esto fue meses después de aquel 19 de abril de 1810. Han transcurrido más de dos siglos y esta patria. Ahí están su pueblo y los soldados dignos herederos de aquella gesta independentista que no solamente fue por Venezuela, sino fue por los países suramericanos, hoy libres de la opresión española, gracias a la virtud, gracias al compromiso, al desprendimiento, a la valentía de un grupo de venezolanos y venezolanas que transitaron, los andes que transitaron todas y cada una de las citas suramericanas para así llevar la libertad. El 5 de julio de 1811 es recordado y celebrado como una de las fechas patrias principales de nuestra historia republicana, ya que se conmemora la declaración de independencia frente a la monarquía de España, constituyéndose en el punto central del proceso político-jurídico de independencia que comienza el 19 de abril de 1810 y cuya primera etapa culmina con la promulgación de la primera Constitución de Venezuela el 21 de diciembre de 1811. Es importante destacar que la declaración de independencia ocurre en el contexto del primer proceso constituyente de nuestra historia republicana. Isada de la bandera nacional por la ciudadana almiranta en jefa, Carmen Meléndez Rivas, vicepresidenta sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Del ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Del ciudadano Elvis Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República. Del ciudadano almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Dominicana. Del ciudadano Pedro Juliak Lartíguez, segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y del ciudadano Ernesto Villegas Polhac, ministro del Poder Popular para la Cultura. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria Alvarado Pueblo, interpretado por la Banda Marcial de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, Pedro Elías Gutiérrez, dirigida por el Sargento Mayor de Cera, Roberto Sánchez Hernández. Con vista a la bandera nacional, atención, presenten, ¡OR! y ¡Gracias! 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 ¡Al hombro! ¡Ar! Desplazamiento de las autoridades hasta su sitial de honor en el mausoleo del Libertador. Callejón de honor, atención, vir, al hombro, ar. La ofrenda floral, recorremos el 5 de julio de 1811, se constituye como la fecha de nacimiento de la Venezuela independiente, siendo la primera colonia en América que logra emanciparse de la corona española. Entre las autoridades podemos observar al alto mando militar, así como también a la vicepresidenta sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, a la vicepresidenta jefa Carmen Melárez. En esta actividad que presenta la celebración enmarcada en este año bicentenario, ahí lo tienen. Hace acto de presencia en esta actividad, así como también diferentes personalidades que se dirigen a realizar esta ofrenda floral. Venezuela sigue de fiesta en este año bicentenario y el día de hoy, 5 de julio del año 2021... ...de independencia. Una Venezuela libre, soberana e independiente, como lo soñó el libertador Simón Bolívar, ...legado que también continuó el líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, y que continuó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Un pueblo firme que se mantiene en la defensa de la soberanía. Ahí tienen en pantalla parte de este acto protocolar, donde se rinde honor al libertador Simón Bolívar por ser prócer de la independencia, junto a las heroínas de la patria. Ceremonia de ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Será colocada por el ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. La ciudadana almiranta en jefe, Carmen Meléndez Rivas, vicepresidenta sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El ciudadano almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano general en jefe, Pedro Julián Lardíguez, segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Del ciudadano mayor general, Domingo Hernández Lárez, comandante general del Ejército Bolivariano. Del ciudadano mayor general, William Cerante Pinto, comandante general de la Armada Bolivariana. Del ciudadano mayor general, José Rafael Silva Aponte, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana. Del ciudadano mayor general, Fabio Zavarce Pavón, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Y del ciudadano mayor general, Manuel Bernal Martínez, comandante general de la Milicia Bolivariana. Composición de los himnos de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se realiza al libertador Simón Bolivar por parte del alto mando militar y diferentes autoridades del gobierno nacional que hacen acto de presencia el día de hoy en el Panteón Nacional, donde con la izada de la bandera y este acto se ratifica el compromiso adquirido por el libertador Simón Bolivar en aquella época y que continúan los revolucionarios el día de hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 momento. Gracias. 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 vencer todas las vicisitudes, vencer en los campos de batalla para hacer valer, para hacer valer lo que allí quedó plasmado en un acta el 5 de julio de 1811, que comenzó a firmarse ese día, se tomó varios días para su firma, de hecho, pero es la continuidad pues, hubo necesidad de tomar las armas para que ese proyecto de paz, de independencia, de soberanía plena, tuviera vigencia y fuese un hecho concreto para nosotros como república, como nación. Pero habría que también remontarse a los años anteriores, porque el 5 de julio fue una consecuencia de los actos genésicos, veníamos del 19 de abril de 1810, veníamos de la visión colombiana de Sebastián Francisco de Miranda, su estado, del estado colombiano, de la república colombiana, veníamos de sus expediciones, de sus desembarcos en Ocumare de la Costa, en Falcón, pero también veníamos de la conspiración de Gual y España, pero también de la rebelión de los negros de coro, que buscaban zafarse de la tiranía, de lo propio, de la opresión, buscaban libertad quizás inspirados en los hechos que acontecían en el mundo, la revolución francesa, la independencia de los Estados Unidos, la misma independencia de Haití, quizás movidos por ese sentimiento, despertando ese germen revolucionario, rebelde, de los negros, de los pardos, de los blancos, era una necesidad imperiosa, más allá de la circunstancia que vivía España, era ya el momento, como decía Bolívar, de asumir con valentía y con coraje la determinación de ser libres e independientes. Y ese 5 de julio de 1811, por unanimidad y al unísono, se declaró en ese congreso independencia absoluta, fue el término, no relativa, no a medias, independencia absoluta de todas sus provincias unidas, con todo el derecho pues que teníamos como venezolanos y venezolanas, que había parido esta tierra, hombres como Simón Bolívar, hombres como Juan Germán Rocio, hombres como Sebastián Francisco de Miranda, que días antes en la sociedad patriótica, estaban alentando pues al congreso y al pueblo a tomar las decisiones sin vacilaciones. Siempre recuerdo al sargento de artillería, José de Sata y Buse, firmante del acta de independencia, porque ¿saben qué? Compañeros de armas, hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy en su día. La Fuerza Armada acompañó ese acto civil sin vacilaciones. Decía el sargento en unas proclamas que recogía el sentimiento de las Fuerzas Armadas de entonces. Decía a él, por los tiempos de la instalación del Congreso, 2 de marzo de ese mismo año, 1811, dichoso el Estado Militar, se refería al Estado Militar que surgió de aquella Junta Suprema instalada a partir del 19 de abril de 1810. Dichoso el Estado Militar que sumergido en una profunda e inalterable paz, escúchese bien, el espíritu de los soldados de entonces, sumergido en una profunda e inalterable paz, sus armas se enmoecen para evitar su funesto ministerio. Pero escuchen también lo siguiente, lo que decía y recogía del sentimiento de los soldados de entonces. Pero, si la suerte nos lleva a tomar un camino diferente, si se nos quiere llevar nuevamente a la tiranía, la Fuerza Armada, los soldados, tomarán las armas para acabar con el oprobio y para acabar para siempre con la tiranía. Así pues, ahí está el sentimiento de una nueva generación de hombres, que han dado el susto de la tiranía, del coloniaje, del imperialismo, tomaba un concepto de paz, pero en libertad e independencia. eran los principios que no podían ser negociables. Más adelante nuestro padre Bolívar diría independencia o nada, independencia o nada. Yo hago este recuento breve porque es importante que el mundo, quienes nos agreden con un garrote sistemáticamente, entiendan que no es un capricho de las generaciones del presente, los patriotas y las patriotas del presente que están dando la cara por Venezuela. No es un capricho de la revolución bolivariana, no es un capricho del presidente, comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, que estemos plantados como se plantó Bolívar hace 210 años y otros patriotas a decir basta, no hay vacilaciones, no hay ambigüedades. La vía nuestra es la independencia y tenemos que lograrla. Entonces esto es un mensaje para el mundo. Que sepan que a 210 años el pueblo de Venezuela, su fuerza armada, ha retomado como nunca antes los códigos, los principios, los valores de independencia, de soberanía y libertad, inspirados como con Simón Bolívar, inspirados en nuestro comandante supremo Hugo Chávez, que retomó esas banderas para hacer un nuevo bloque histórico que recupere la dignidad de la nación, que recupere los principios originarios de nuestra república. Así que ahí está pues, quien no quiera ver o quien quiera malinterpretar o quien quiera verlo de manera diferente, lo que ocurre en Venezuela hoy es lo mismo que ocurrió hace 210 años y hace 200 años específicamente allá en Carabobo, donde se derramó la sangre. Tuvimos que hacer uso de las armas para conseguir la paz, para conseguir definitivamente el exterminio de la opresión del imperialismo y para conseguir la victoria genuina de la república de Venezuela de entonces. Hoy la república bolivariana de Venezuela mantiene esas banderas intactas, esos principios intactos. Yo le digo al pueblo de Venezuela, 5 de julio 2021, vamos jalopando por los caminos de libertad, por los caminos de independencia, la dignidad nuestra, genuina, del gentilicio venezolano intacta, levantando la cabeza hacia el horizonte, nuestra mirada hacia el cielo. Muchas batallas habrán que dar para continuar preservando lo más preciado que nosotros tenemos, como decía Bolívar, nuestra independencia. Así que un día de patria, un día de reflexión, un día de ideas, un día de luces, un día de victoria para el pueblo de Venezuela y un día también especial para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es su día. Felicitaciones en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros y de todo el pueblo de Venezuela. Felicitaciones. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Muchas gracias. ¡A discreción! Lectura y firma del acta. ¡Atención! ¡Fir! República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Vice Ministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica, Dirección General del Ceremonial y Acervo Histórico. ¡A discreción! Hoy, 5 de julio del 2021, se llevó a efecto la ceremonia de izada de la bandera nacional en el hasta principal del Foro Libertador, con motivo de celebrarse el ducentésimo décimo aniversario de la declaración solemne de la independencia, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Día de Fiesta Nacional, el cual se regió de acuerdo al siguiente ceremonial. Llegada de las autoridades al conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador. Desplazamiento de la bandera nacional, desde Mausoleo del Libertador hasta el hasta principal del foro, por los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, acompañados por las autoridades presentes. Izada de la bandera nacional, y se entonaron las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria Álvaro Pueblo. Ofrenda floral por el Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desplazamiento de las autoridades hasta la puerta principal del Panteón Nacional. Puesta en escena, nació la República por el Grupo de Teatro del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Palabras del ciudadano vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Se rindieron los honores de rigor, y en fe de lo antes expuesto, se firma la presente acta. Ciudadana almiranta en jefa, Carmen Meléndez Rivas, vicepresidenta sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, y ministra del Poder Popular para Relaciones y Paz. Justicia y Paz. Ahora, desde el Panteón Nacional, ahí observan la firma del acta. El ciudadano general, el jefe, Vladimir Padrino López. Por la vicepresidenta sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, amiranta en jefa, Carmen Meléndez, también observamos. Padrino López, también firmando esta acta de compromiso, también, el día de hoy, desde el Panteón Nacional. El ciudadano Elvis Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República. Vamos al Contralor General de la República, Elvis Amoroso, también asistió a este acto que conmemora que el 5 de julio del año 1811, firmando el acta correspondiente al día de hoy, donde el pueblo de Venezuela celebra la liberación de Venezuela del dominio español con la firma del acta de independencia. El ciudadano almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es parte de la firma del acta por parte de las autoridades que asistieron el día de hoy al Panteón Nacional, conmemorando este 5 de julio del año 2021. Ciudadano Ernesto Villegas Polhac, ministro del Poder Popular para la Cultura. El 5 de julio del año 1811 se constituye como una fecha de nacimiento de la Venezuela independiente. También tenemos al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, firmando el acta correspondiente al día de hoy. El ciudadano general en jefe, Pedro Yulia Tartíguez, segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El documento firmado y representado por diferentes países para la época. Caracas, Barcelona, Mérida y Trujillo fueron parte de las provincias que participaron en esta firma del acta de independencia. La Venezuela independiente, siendo la primera colonia en América que logró emanciparse de la corona española. Y ciudadana Alana Zuluaga Ruiz, viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica. Observamos a la viceministra de Política Interior, Alana Zuluaga, también firmando esta acta correspondiente al día de hoy. Todo el gobierno nacional desplegado celebrando aquel 5 de julio del año 1811. Señoras y señores, en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se les anuncia que ha concluido la ceremonia de izada de la bandera nacional, con motivo de celebrarse el 200º aniversario de la declaración solemne de la independencia, día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y día de fiesta nacional. Por su amable atención y asistencia, muchas gracias, muy buenos días. También el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, destacaba el hecho histórico y la representación que tuvo el libertador Simón Bolívar para la época. Con esta información, Barry, desde el Panteón Nacional, yo retorno en contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Y así arranca la celebración de nuestra independencia, de nuestra soberanía, 210 años de libertad. Lo que se firmó exactamente en Caracas, en aquel momento, fue el transitar, fue el inicio, fue el epicentro de una patria libre y soberana. Pero no solamente lo que hoy es Venezuela, fue la independencia gestada para toda Sudamérica. Fue acá donde nacieron los hombres y mujeres que transitaron los Andes para llevar toda la soberanía, toda la resistencia ante los colonizadores que lamentablemente durante más de 300 años oprimieron y al mismo tiempo saquearon nuestras riquezas.